A veces se había muerto, pero no es verdad, tenemos vida de gato, y cuérdale a quien le duela y compadre para rato. Claro, ¿sabes cómo se murió? ¿Cómo? ¿De risa? No, lo que pasa es que me gané la lotería, pues me gano la lotería. Yo no le hablo de cosas. Sí, y le llamo a mi suegra. Digo, suérrita, suérrita, me gané la lotería y viene corriendo mi suegra del otro edificio de frente. Y al cruzar la calle no se da cuenta y le pisa un carro. Y yo digo, no hay nada que hacer cuando uno está de suerte, está de suerte. Sí, oiga, pero no es tan así que las suegras son malas. Yo no soy mi suegra, me dejó todo. ¿Todo qué? Me dejó todo en deudado, hombre, que ha estado debiendo hasta todos los chulqueros, oiga. No, no, ¿sabes por qué Dios creó a las suegras? ¿Y por qué, pues? Porque el diablo no puede estar en todas las pastas. Así me ha dicho, ni el hermano Lazo tampoco. No, pues imagínense, ese veneno letal que destilan las víboras, casi víboras, las suegras. Ah, sí, oiga, pero... ¿Y ahora quién le van a hacer esas suegras? ¿Dónde le van a enterar? Cuéntenos. ¿Le voy a enterar? Se van a poner el asiento. ¿Qué es eso? Usted no se detenga. ¿Qué es eso? Yo aquí les traigo el vino más amargo. ¿Qué es eso? ¿Sabe en qué marca es? ¿Cuál vino más amargo? La caravera vino a mi suegra. Ah, no, pues sí. El vino, a la salud, bueno, ya se murió mi suegra, pero bueno, a la salud que esté por allí. A mi suegra le voy a enterar, pero ¿sabe cómo? ¿Cómo? Le voy a poner un epitafio que diga, ¿sabe cómo? ¿Qué le vas a poner? Tiene que decir, aquí descansa mi suegra y en casa todos nosotros. Claro. Oiga, bueno, si quiere mi suegra ya pasó a ganar vida. ¿Por qué? Pues ¿qué pasó? No sé, ganó el pozo, millonario, ahora viene la buena vida. ¡Chuta, qué cosa! Oiga, pues no sé explicar vida. ¡Salud, salud! En cambio a mí mi suegra no lo podía ni ver desde el comienzo. ¿Por qué? ¿A quién le vas a querer verlo? Pero no sabía por qué. ¿Por qué? Ha sido ciego. ¡Chuta, ciega! Ha sido más ciego que los árbitros. Claro, pero ahora ya me mira con dulzura. Ah, dulzura. ¿Cómo así? Tiene 200 cereales. ¡Chuta, debe ser! La azúcar tiene elevadísimo. Parece ingenio, la azúcar tiene elevada. Yo también tengo un ingenio siempre que ha habido ver algo. Hable serio. Pues entonces si mi suegra quiera de repente resucitar, enterré boca abajo. Se despierta y se vaya más al fondo. Más al fondo, debe ser. Pero ni sabe dónde le estoy enterrando. No, no, toda precaución sale sobrando en ese caso. Oiga, pero, pero, ¿qué hice yo para equilibrarme del rigor de mi suegra? Hice un curso intensivo. ¿De qué? De tomador de suegra. ¡Chuta y cegador! No es fácil. Por ejemplo, cuando usted le saque a pasear a la suegra, tiene que llevar el collarín aquí. Empieza a querer ponerse brava de la frente del collarín. Y cuando le empieza a abrir la vieja, entonces ahí le suelta, le va soltando, le va soltando. Ahí se va bombando. Claro, es que la suegra es la auténtica madre frutativa. Oiga, ¿y sabe cuál es la diferencia entre tragedia y catástrofe? Dígame usted. ¡Cuénteme! ¡Tragedia! No, no, no. Tragedia es que venga una ola y se lleve a mi suegra o a suegra. ¿Cuál es la otra parte? La catástrofe es que después de media hora regrese la ola y te devuelva a la suegra. Eso ya no. Eso ya para huir a otro mundo. Oiga, pero es un pecado. Yo soy bien mujeriego. Tenía dos mujeres. Pero ¿sabes cuál es el peor pecado de la vida? ¿Cuál es el karma ese? Tienes dos suegras. No, pues ya. Pero puede tener dos herencias también. Es también su punto a favor. Sí, sí. Bueno, sirvanse. Yo para la próxima conversación que tengamos, yo les voy a indicar cómo va avanzando su peso. ¿Dónde van a decir? El tomador de suegra. Esto es de aquí, no va, no va. De la dirección de salud. Ah, la dirección de salud. Hay unas auténticas tierras. Esos inspectores sanitarios son buenazos. Sí, sí, sí. Mándales por el baño. Sí, sí, sí. Bien, bien, bien. Sigan ustedes. Pero suegra y gato. Animal ingrato. ¿Sabe por ejemplo en Rusia lo que pasa con las suegras? ¿Qué pasa? Con las suegras. Con las suegras. Con las suegras que tienen las suegras. ¿Sabe qué le dicen a las suegras en ruso? El estorbo. Ah, sí. Que empiezan a preguntarles cómo les va. ¿Cómo están? A qué hora se van a ir. Chuta. Sí, sí. Pero bueno, yo estoy contento con mis suegritas. ¿Sí? Sí, sí. Oiga, ¿y su suegra era la china esa que tenías? ¿Esto era también? No, no, eso ya. No, la suegra china que decían... No, ese era... Ese era mi suegra con la que hace primera vez. Ah, claro. Ahora como es un millón libre. Claro, es el libre de suegra. ¡Salud! ¿Dónde quiere que bajes? Estoy en el puente. ¡Tírate del puente! ¿Cuántos salimos? ¡Puede que me ha pasado chiste!